En Reino Unido, miles de viviendas se encuentran sin electricidad tras los fuertes vientos provocados por la tormenta Eleanor. El Servicio Meteorológico indicó que mantiene la alerta de vientos de unos 128 kilómetros por hora en Gales, Inglaterra, el sur de Escocia y gran parte de Irlanda del norte. Los vientos provocaron el desplome de líneas eléctricas, mientras que varias carreteras quedaron cerradas por la caída de árboles. Asimismo, hay al menos 100 alertas de inundaciones en algunas zonas costeras.